Tan cerca. ¡Me encanta este juego! Esta es la excusa perfecta para tocarla. Y ahora ella. ¡Ay, Dios mío! ¡Él es un verdadero sueño! ¿Qué? Sí, puedes traerme un poco de agua. Estoy sevienta. Está bien. Él es muy guapo. Oye. Es solo un juego. Bueno, no vamos a tener esa actitud. ¿Quieres irte? ¡Adiós! ¡Eso fue cruel! Este TikTok será viral, seguro. Ya es hora de que la gente se dé cuenta. Los animales son amigos. No comí. ¡Oye! ¡Es vegano! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡No! ¡No mi teléfono! ¡Mi lámpara! ¡Los rompiste! ¡Lo siento, no quise hacer eso! ¡Se vegano! ¡No me importa volverme vegana! ¡Ayer fuiste por Steve y ahora esto! ¡Estás loca! ¡Hola! ¡A ambas pareces gustarles! Parece que sí. ¿A cuál escogerás? Tengo que elegir. ¡Pero él no es tu novio! ¡Eso no es asunto tuyo! ¡Ella es tan malcriada! ¿Qué vas a hacer? Ya verás. ¡Hola! ¡Me asustaste, Steve! ¡Sandía, eh! ¡Oh! Yo también me hice vegano. ¡Oh, ¿de verdad? ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Gracias! ¡Es tan lindo! ¡Lo sabía! ¿Sabí? ¿Sí? ¡Oh, ok! ¡Me estoy sonrojando! ¡Eres tan linda! ¿Linda? ¡Pobres flores! ¿Sabes, Abby? Yo nunca cortaría una flor. ¡Me muero de hambre! ¿Dónde está ella? ¡Oh, Steve! ¡Lo siento! ¡Llegué tarde! ¡Tenía algunas cosas de las que ocuparme! No, está bien, Kitty. Te traje flores. ¡Oh! ¡Oh, por cierto! ¡Ya pedí bistec para nosotros! ¡Me muero de hambre! ¡Espera! ¿Qué? Tomaremos una foto primero. Ah, está bien. Sí, claro. Déjame obtener el ángulo correcto. No, eso no es todo. Estás bloqueando un poco la luz. Se ve barato. ¡Oh! ¡Oh, no! No me gusta. ¡Quizás con rosas! Sí, eso es todo. ¡Vaya, Steve! ¡Mira! ¿Te gusta? ¡Guau! Está hermosa. Está bien, comamos ahora. Esta es mi oportunidad. Es tan hermosa. Kitty, tu cabello. ¡Ay, no! ¡Ew! ¡Eso es asqueroso! Puedo arreglarlo. No te preocupes. ¿Sabes qué? Lo siento mucho, Steve. Esto es tan vergonzoso. No te preocupes. Todo está bien en realidad. Solo quería decirte que eres tan hermosa como una flor. Eres tan bella como una flor. Eres tan linda y hueles tan bien. ¡Gracias! Eh, Xavi, tu diente. ¡Vaya! Solo un segundo. Todo mejor. ¡Oh, no! Esto no está para nada bien. ¿Eh? ¿Steve? ¿Qué está pasando? Solo quería un poco de privacidad contigo. ¡Steve! ¡Vamos, Betty! Ok, vamos. ¿Steve? ¿Va todo bien? Sí, cariño. Por supuesto. Nos vemos. No puedo creer lo lindo y amable que es. Déjame sacar todo esto. Ahí, perfecto. Casi como yo. Es tan difícil comenzar con todas estas nuevas tendencias. ¡Oh, estos libros son tan inútiles! ¡Oh, Dios! ¡No está roto! ¡Vaya, Steve! Hola, hermosa. ¡Hola! Pero, ¿qué? ¿Pasa algo? Tengo algo para ti. Esto es para tus TikToks. Vaya, ¿cómo supiste que necesitaba una lámpara? Siempre lo supe. Tengo que irme. ¡Gracias! ¡Salve el planeta! ¡Oh, Xavi! Estás aquí. Te estaba buscando. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo un tren de TikTok. Es para conseguir más vistas. ¿Quieres hacerlo conmigo? Sí, por supuesto. Bueno, eso sí. ¿Ves? ¿Ves? Bonito, ¿verdad? Oh, bueno. Si a ella le gusta. ¡Sí! ¡Agradable! ¡Genial! Vamos a publicarlo. ¡Sí! Espera un momento. Ella no puede publicarlo. ¡Mi otra novia lo verá! ¡Oh, no! ¡Tengo que hacer algo! ¿Qué pasa, Steve? Estaba pensando... La luz aquí es muy mala y yo estoy tan cansado y simplemente no quiero... ¡No, no! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Sabes? Simplemente no me gusta. ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ahora tenemos que hacer otro! Xavi, no estoy seguro, pero... Realmente no lo sé. Tal vez podríamos intentarlo en otro momento. ¡Sí, claro! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Mi teléfono! ¡Gracias! Lo haré por mi cuenta. Necesito tener más cuidado. ¡Esta foto de nosotros juntos! ¡Oh, Steve es tan lindo! ¿Y si la llamo para desearle buenas noches? ¡Oh, sí! ¡Oh, déjame solo! ¡Ahí, ahora! ¿Te gusta? ¡Sí, me gusta! ¡No puedo creer que hayas encontrado los exactos! ¡Sí, bueno! Solo miré y... ¡Oh, no! ¡Steve! ¡Estamos en una cita! ¡Guarda tu teléfono! ¡Oh, es mi mamá! ¡Tengo que atenderla! Está bien, pero por favor no tardes demasiado. ¡Oh, tengo que darme prisa! ¿Por qué se demora tanto? ¡Nunca tarda demasiado! Solo unos segundos más y... ¡Oh! ¡Hola, Sabi! ¡Hola, Steve! ¡Sabi llamo para decirte buenas noches! ¡Oh, ya estaba durmiendo! ¿Ya estás durmiendo? ¿Está bien? ¿Quién duerme a las 8.30? Es que tuve mucho trabajo y estaba muy cansado. ¿Está todo bien? ¡Sí, es mi hámster! Está un poco loco. ¿Tienes un hámster? ¡Sí! ¡Me tengo que ir! ¡Adiós! ¡Oh, pero él no me dijo buenas noches! ¡Oh, espero que me envíe un mensaje de texto por la mañana! ¡Ni siquiera dijo buenos días! ¿Qué le pasa a este tipo? ¡Ah! ¿Tú otra vez? ¡Oh, lo siento! ¡No te vi! ¡Tal vez necesitas cambiar tus lentes, entonces! ¿Mis lentes? ¡Sí, así es, hermano! ¡Oh, no! ¡Tengo que esconderme! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Shh! ¡Silencio! ¡No deben verme! ¡Espera! ¿Estás saliendo con las dos? ¡Pues sí! ¡Ja! ¡Hermano! ¡Eres un salvaje! ¡Oh, por favor! ¡Eres tan mala! ¡Oh, así que ahora soy yo a quien culpase! ¡Nefasta! ¡Aún así eres muy mala! ¡Vamos, Steve! ¡Deprisa! ¡Hola, Xavi! ¡Oh, Steve! ¡Yo trate de enviarte un mensaje! ¡Oh, es una larga historia! ¡Te la contaré más tarde, sí! ¡Pero ahora tengo algo para ti! ¡Tarán! ¡Esas son las flores secas que quería! ¡Muchas gracias! ¡Ni lo menciones! ¡Ah, bien! ¡Gracias! ¡Te veo luego! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Estoy tan emocionado de verte de nuevo! ¡Sí, te extraño mucho! ¡Sí, yo también! ¡Cuándo nos vemos! ¡Oh, vamos de nuevo! ¡Ayuda! ¡Oh, Xavi! ¿Puedo ayudarte? ¡Hola, Steve! ¡Vaya! ¡Cuántas cosas! ¡Tantas cosas! ¿Eso es papel higiénico? ¡Oh, Dios! Tengo que decírselo. ¡Sabe! ¡Ah! ¡Tu vestido! ¡Vaya! ¡Qué vergüenza! ¿En verdad trajiste una planta? ¡Ah, sí! Es para mi clase de biología. ¿Qué estás escuchando? ¡Bien! ¿Quieres oír? ¡Oh, sí! ¡Por supuesto! ¡Bien! ¡Aquí tienes! ¡Oh, la izquierda! ¡Ah! ¡Cierta! ¡Oh, vaya! ¡Oh, está bien! ¡Está bien! ¿Lista? ¡Oh, bueno! ¡Sí! ¿Te gusta? ¡Sí! Solo déjame... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué estás haciendo? ¡Pero me gusta! Realmente me gusta ella. ¿Ahora qué? ¡Oh, no, 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 no! Me pregunto qué estás conmiendo. Ah, Steve, ¿estás bien? Ah, sí, es solo que tengo que enviar este tonto mensaje de texto. Oh, cielos, eso estuvo cerca. Hmm. Por cierto. ¡Oh, este es tan lindo! ¡Oye, este es mi escritorio! Ah, lo siento. Me tengo que ir. ¡Adiós, amor! ¡Estas parejas son tan molestas! ¡Oh, como un sueño! Pero él siempre tiene prisa. En verdad me encantan tus TikToks. ¡Te ves tan bien! ¡Estás tan hermosa! ¡Y a todos les encanta! Este juego continúa. No puedo dejar que trate así a Sabi. Tengo que avisarle. Creí que eras mejor, Steve. ¡Hola, Tom! ¡Hola, Kitty! Steve, tenemos que hablar. Ah, ¿hablar de qué? Steve, ¿sigues saliendo con dos chicas al mismo tiempo? Sí. ¿Te das cuenta que tienes que elegir a una, verdad? Sí, Tom, lo sé. Pero ¿cómo puedo elegir cuando me gustan las dos? Yo soy tu amigo y te voy a ayudar. Ahora pon atención. No lo voy a repetir. Pero, ¿qué diablos, bro? Por un lado tenemos a Sabi y por el otro a Kitty. Ah, todavía no lo entiendo. ¿Qué te gusta de Sabi? Bueno, ella es tan linda. ¡Excelente! ¡Linda! ¡Linda! ¡Ahí está! ¿Y qué hay de Kitty? Es atractiva y me gusta su traje rojo. Muy bien. Volvamos a Sabi. Mmm, Sabi... Sabi es inteligente. Muy bien. ¿Siguiente? Cabello hermoso. ¿Qué es? Y también me gusta su tatuaje. Muy bien. ¿Siguiente? Esto no puede ser cierto. Entonces solo te gusta su personalidad, ¿cierto? Sí, parece que tienes razón. Sí, parece que tienes toda la razón, hermano. ¿Qué? No puedo creer esto. ¡No puedo! ¿Dijo que solo le gusta mi personalidad? ¿Nada más? Entonces, ¿a quién elegirás? No es tan fácil como lo haces parecer. Creo que es bastante obvio. Tal vez para ti, pero no para mí. Oh, Sabi. ¿Mamá? ¡Mamá! Necesitaremos 30. El evento es la próxima semana. ¿Qué? Necesito algo de ayuda. ¿No crees que esté ocupada? Tengo asuntos que terminar. ¿Podemos hablar después? Pero, mamá, ¿se trata de mi novio? ¿Un novio? ¿No recuerdas que tenemos objetivos, jovencita? Un novio no es bueno para ti. No, no estoy hablando contigo. Pero, mamá, me gusta mucho. ¡Me gusta! ¡Te lo dije! Un novio es una pérdida de tiempo. No es bueno para ti. Puedes ir a estudiar, por favor. Pero, mamá, solo necesitaba hablar. No me molestes con esas cosas de chicos. No es solo una fase, mamá. Él realmente me gusta. Porque mi mamá siempre está ocupada. Ella nunca me escucha. Ella nunca tiene tiempo. Y está lista. No entiendo. ¿Le gusta mi carácter, pero no mi apariencia? Tal vez sea hora de un pequeño cambio. Sí, puedo hacerlo. Soy lista. A ver, ¿qué tenemos aquí? Sí. ¿Naria? Aquí voy. No. No. No, no nos corta. ¿Dónde está? ¡Santos árboles! Aquí solo tengo basura. ¿Qué voy a hacer? Literalmente tengo cero ropa. ¡Qué mala suerte! Tal vez. Tal vez podría pedir algo. Estos eran para los días de lluvia. Tal vez debería cambiar de zapatos cada dos meses. Un poco más de efectivo aquí. No crecen los árboles, sino debajo de ellos. Era para las plantas. Pero no tengo tiempo para eso. Ahora es el momento de algunas matemáticas rápidas. De acuerdo, esto servirá. Bien, veamos. ¿Tienda? Oh, no. Esto es demasiado rojo. ¿Qué hay de este? Puede ser un poco demasiado flojo en la cintura. Oh, no. Esto es demasiado... Esto es un poco... Mejor. Algunas libras de Britney están pasando. Comprar. ¡Guau! ¡Rápido! ¡Hora de maquillarse! De acuerdo. Comenzaré eliminando estas partes brillantes. Necesito algo más atrevido. Ok. Bueno. En la vida de toda chica llega el momento de tomar una dura decisión. Eso es todo. ¿Cuál es el correcto? Tal vez ese. Se ve algo débil. No. ¿Qué tal este? No. Otro intento. Y otro. Mi brazo se ve como un flamenco artístico en este momento. Esa fue toda una racha. Nodé me queda. ¡Ah! ¡Ah! Sé dónde encontrar el perfecto. Tengo que ser astuta. Ella no está aquí. Tiempo para mi operación especial. ¿Dónde pone su lápiz labial? Ah. ¿Dónde está? Tal vez aquí. Mis antenitas de lápiz labial emiten un pitido fuerte. ¡Ajá! Sí. Misión completada. ¡Oh! Bien. Déjame probarlo ahora. Espero que valga la pena. Aquí va. ¿Quién es esa chica? Bien. ¿Ahora qué más? Espera un segundo. Esto servirá. Basta con poner un poco en el dedo y aplicarlo como sombra de ojos. Directamente en el párpado. ¡Genial! Ah. Conozco otro uso para eso también. Las mejillas. Gran idea, Abby. ¡Oh! Me parezco a mi mamá. Tengo que hacer algo. ¡Lo sé! Tengo algo especial aquí. ¡Oh! Ven aquí. ¡Tú! Un viaje por los recuerdos. ¡Oh! ¡Lin y la estrella! ¡Oh! No. 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 Vaya. Todavía tengo estos. ¡Guau! ¡Sí! ¡Cuanto más brillo, mejor! Como dijo una vez un hombre sabio. Un complemento perfecto para mi sombra de ojos. Ahora no olvidamos el otro párpado también. ¿Qué? ¡Perfecto! Sabi. ¿Mamá? Tengo que pagar por tus cosas inútiles, ¿eh? Ah. Ah. ¿Qué es este lío? Ah. Ese novio te está distrayendo. Limpia ahora mismo. De acuerdo, mamá. Voy a... El dinero está sobre la mesa. Más te vale. Tú vienes conmigo. Espera. ¿Mi lápiz labial? ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? No toques mis cosas, jovencita. Lo siento. Olvídate de tu mesada, ¿eh? Nunca aprenden. Oh. Mamá. Ella siempre es así. Al menos tengo ropa nueva. Estoy súper emocionada. Oh. Increíble. Me veré como Steve quiere que me vea. ¿Hola? No necesito esto. Estoy lista. Otro hermoso día en la escuela. Conozco estas gafas. Son las gafas de Sabi. Tengo que encontrarla. Actúa normal. Actúa normal. Él te notará. Vaya, te ves bien. Gracias. Oh, no. Oh, no. ¿Qué son estos? Ah, bonita ropa. Parece que nos pasamos de acuerdo. No puedo creer que hayas cambiado tu cabello. Tal vez un poco. La falda es igual. La mía es roja con rayas azules. ¿Y ahora tienes un tatuaje? Solo son mis notas de la clase de arte. Yo, yo, yo. Me tengo que ir. Es tan difícil ser popular. Todo el mundo quiere copiarme. Oh, esto fue tan vergonzoso. Me parezco a ella. Oh, pero al menos. Oh, ¿eso significa que Steve le gusta a las chicas populares? Pero no es su estilo. Oh, de todos modos, necesito hacer algo. Oh, tengo una idea. Oh, algo que realmente me hará destacar. Agradable, uno más. Ahora esa barriga. Metámonos la camisa. Mírame. Mucho mejor. Oh, me veo como ella. Tengo que hacer algo. Oh, encontré un tesoro. Oh, he visto cosas peores. Servirá. ¡Sabi! Oye, Tom. Te estaba buscando. Encontré estas. ¿Son tuyas? ¡Mis gafas! Gracias. Sí, muchas gracias. Has cambiado. Sí, es solo una pequeña actualización. Sí, pero te pareces a cualquier otra chica de aquí. Sí, yo me tengo que ir. Hablaremos, hablaremos después. ¿Está bien, Tom? Hasta luego. Adiós. ¿Kitty? ¡Espera! ¡Wow! ¡Has cambiado! Y tú también has cambiado. Ah, es para el partido de baloncesto. Vaya, ¿y qué tal? Tengo algo para ti. Es para ti. Oh, wow. Es hermoso, nene. Espérate, lo pondré. ¡Wow, Steve! ¡Es tan hermoso! ¡Me gusta mucho! Sí, es un collar único. ¡Eso es tan lindo! No puedo esperar para mostrarle a los niños de TikTok mi nuevo atuendo. Ellos lo adorarán. ¡Ti mozzarella! ¡Ti mozzarella! ¿Qué? ¿Ahora tienes el mismo collar que yo? Y me queda mejor. ¿Mismo collar? Sí, y a mí me lo dio mi novio. Ah, a mí también me lo dio mi novio. Ah, Steve, por cierto. ¿Qué? ¿Qué Steve? Ah, ah, Steve. Es Steve. ¿Qué? Pero Steve es mi novio. ¿Ves? Estoy saliendo con él. ¿Cómo es? ¿Cómo es posible? Es solo una broma. Primero que nada, me robaste mi estilo. ¿Y ahora? ¿Quieres robarme a mi novio? Acabas de aprender a usar Photoshop. Ah, tal vez tú aprendiste a usar Photoshop. ¿Qué? Soy la chica más popular de la escuela. Soy la más inteligente. ¿A quién le importa? Solo quieres copiarme de nuevo. ¿Sabes? No tengo tiempo para esto. ¿Copiar? ¿Qué? Espera un segundo. ¡La lista! ¡Oh, no! ¡Los mensajes! ¡El video! ¡Oh, estaba escondiendo algo! ¿Fue él? No, no, yo. ¿De verdad estás saliendo con dos chicas al mismo tiempo? ¡No, no puedo creerlo! ¿Tal vez sea Kitty? ¡Sabi! De acuerdo. Espera, Clark Kent. Necesitas una capa para esto. Es tiempo de un cambio de imagen, niños y niñas. ¡Atleta en segundos! Me quitaré estos. ¡Hola, Kitty! ¡Hola, Steve! Hola, ¿cómo estás? Oh, ahora estoy mejor. ¿Me vas a sacar? Sí, seguro. ¿A dónde quieres ir? Um, quiero ir al bar y luego al cine y luego vamos a tener algo muy increíble. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Así que no quería creerlo, pero... ¡Estás saliendo con dos chicas al mismo tiempo! ¿Y sabes qué, Steve? Para mí, también es suficiente. Toma, el collar. No lo necesito más. Y estas cosas, tómalas. Porque soy la chica más popular aquí, ¿sabes? ¿Y qué pensará la gente de mí después de esto? ¡Lo sé! Te repetirás de esto. Nunca volverás a jugar un partido. ¡Steve! ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Sabes qué? Tú... ¡Te devuelvo tu regalo! ¡Tómalo! ¡No quiero nada de ti! Pero, Xavi, yo... ¡No quiero más mentiras, Steve! ¿Puedo explicarte, Xavi? ¿Explicar qué? ¿Que eres infiel? No, yo realmente no quería lastimarte. Yo solo estaba confundido. ¿Confundido sobre qué? ¿Tu ropa? Para que te eras un jugador de baloncesto y para mí eras un chico que se preocupaba por el mundo. Tienes razón. Yo... lo arruiné. Sí, te equivocaste. Al igual que yo me equivoqué al hacer esto para impresionarte. ¿Se trata de la lista? Lo digo en serio. Es una lista estúpida. Sí, una lista estúpida, igual que tú. Estúpido, Steve. Estoy harta de ti y de esta peluta. Me gusta tu cabello. No me toques. No te gusto. No te gusta nadie. Toma esto. ¿Sientes eso? Mi corazón late por ti, Xavi. ¡Déjame en paz! ¡Buen trabajo, chico listo! ¿Cómo puedo hacerme esto? Me siento tan mal. Muy avergonzada. Sin final feliz. Ya no quiero estar aquí. Xavi, Xavi, ¿por qué lloras? Xavi, ¿estás bien? Me acabo de enterar de que Steve estaba saliendo con Kitty y conmigo al mismo tiempo. ¿Tú ya lo sabías? Sí, de hecho sí. Traté de hablar con él, pero no me escuchó. Él ha cambiado mucho. De hecho, no es el mismo Steve. Él no merece ningún amigo. No llores, Xavi. Creo que las chicas como tú son demasiado buenas para sujetos como Steve. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Sabes qué? Quiero ir al refugio de animales a adoptar un perrito. ¿Quieres venir conmigo? Solo mira qué lindas fotos. Sí, cachorros. Siempre estoy lista para ellos. Eres muy agradable, Tom. Me gustas. Gracias. Tú también me gustas. ¿Es por eso que lo llaman amor de cachorro? ¡Hagámoslo! Di tus oraciones, pepino. ¿Lo estoy haciendo bien? ¡Sí! ¡Corte el pepino! Ahora puedo publicar esto. Eso se va a volver viral. ¡Hola, chicos! ¡Chequea de nerds! ¡Mira mis premios! ¡Sí! Mi única competencia real, yo mismo. ¡Solo tengo un millón de visitas! ¡No es justo! ¡Aún lo tiene! ¡Buen día, estudiantes! Hoy dibujaremos un gato. Hagan su mejor esfuerzo. Les daré unos papeles para que lo intenten. ¿Un gato? ¿Cómo puedo dibujar eso? Tal vez una línea aquí, un punto aquí, dos círculos y un garabato. ¡Tik Tok por siempre! ¡Oh, esto no es un gato! ¡Mira brilloso! ¡Mejor que los profesores! ¡Hola, Steve! ¿Puedo copiar el tuyo? ¿Copiarme? ¿A mí? ¿Qué? ¿Hablas en serio? Nunca te daría mi dibujo porque copiar es malo, Zowie. Profesora, Zowie está copiando otra vez. ¡Pequeño cerebrito! ¡Ah, Steve! ¡Eres el mejor, Steve! Ojalá fuera como él. Steve, ¿hola? Steve, ¿estás ahí? ¡Oye! ¡Tierra Steve! ¡Steve! O lo que sea. Lo tomaré prestado de todos modos. Simplemente nos presionaré juntos y frota. ¡Sí! ¡Perfecto! Aquí tienes. ¡Oh, interesante! ¿Y esto? ¿Han hecho trampa? ¡Detención! ¡No! ¡Ella copió! ¡Steve! ¡Vas a molestar al bebé! ¡Tan dulce! ¡Oh, no estoy embarazada! ¡De todos los nervios! Solo tengo algunos problemas con los refrigerios. ¡Oh! ¡Ahora! ¡A detención! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ah! ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Cómo les gusta tanto el trabajo en equipo? Les dejaré una tarea. Terminen esto y luego pueden irse. ¡Oh, no! ¡Matemáticas! ¡Esto es imposible! ¡Creo que mi cerebro se está derritiendo! ¡No! Tendría que ser parte de la computadora para resolver esto. ¡Como Steve! ¡Interesante! Mucho tiempo, tan pocos libros. ¡Hecho! Necesito más energía. ¡Azúcar! ¡Oh, sí! ¡Un gran subidón de azúcar! ¡No puedo quedarme tranquilo! ¡Fuera de mi camino! ¡Steve! ¿Cómo puedes comer tanta comida chatarra? ¡Oh! ¡Ah! Necesito cuidarme. ¡Mi tiempo! ¡Caramelo de la naturaleza! ¡Mmm! ¡Aperitivos saludables! ¡Oh! Necesito hacer una nueva publicación. ¡Hora del Consejo de Belleza del Día de Sabi! ¡Pelo hoy se irá mañana! ¡Ah! ¡Cabello desagradable! ¡Ahora un toque de color! ¡Esto se verá bien! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Achoo! ¡Asqueroso! ¡Y ahora los labios! ¡Mmm! ¡Vaya! ¡No los dientes! ¡Búf! ¡Bájate! ¡Ah! ¡Entonces otro Hepburn! ¡Ah! ¡Oigan! ¡Chequen esto! ¡Ese es el tiro! ¡Oh! ¡He terminado! ¿Y tú qué tal? ¡Ah! ¡Ah! ¡Espinillas! ¡Están por todas partes! ¡Ah! ¿Qué pasa, Steve? ¡Ah! ¡Mira esto! ¡Me veo tan mal! Este chico es raro, pero es bueno en la escuela. Él les puede ayudarlo y él me puede ayudar con mis calificaciones. ¡Sí, Sabi! Eres muy, muy inteligente. ¡Ah! ¡Tengo una oferta para ti! ¡Ah! ¿Cuál oferta? ¡Tú me ayudas con la escuela y yo! ¡Oh! ¡Oh! ¡No tengo granos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cool! ¡Cuero! ¡Wow! ¿En serio? ¡Seguro! ¿Así que te unes? ¡Sí! ¡Trato! ¡Oh! ¡Dame tu prueba! ¡Aquí! ¡Es hora de un poco de poder nerd! ¡Un paso atrás! ¡Ja! ¡Ja! ¡Y la respuesta es cero! ¡Uh! ¡Hecho! ¡Ah! ¡La puerta está atascada! ¡Oh, vaya! ¡Dígame ayudarte, Zagwin! ¡Todo tuyo! ¡Qué nerd! ¡Desagámonos de eso! ¡Ajá! ¡Jalar! ¡No empujar! ¡Después de ti! ¿Sí? ¿Eres tan fuerte, Steve? ¡Cerebro y fuerza! ¿Y ahora? ¿Todo bien? ¡Tienes que ayudarme con esto, Steve! ¡Es más fácil! ¡Con un poco de ayuda! Por ejemplo, 7 más 7. ¡Y tienes tu respuesta! Bueno... ¿4? Quizá esto te ayude. ¡Siente el ritmo! ¿Qué estás haciendo? ¡Uno más uno! ¡Dos! ¡Dos más dos! ¡Cuatro! ¡Guau! ¡Buen trabajo! ¡Cuatro más cuatro! ¡Ocho! ¡Ocho más ocho! ¡No sé! ¿No sabes? ¡Adivina! ¡Ocho! ¿En serio? ¿No sabes? ¡Ni idea! ¡Era una canción tan buena! ¡De acuerdo! ¿Cuál es el precio final? ¡Eso es fácil! ¡5 dólares! ¡Guau! ¡Eres muy buena! ¡Ahora resuelve esto! ¡Steve! ¡No seas ridículo! ¿Quién compraría un bolso por 64 dólares? ¿Acabo de hacer matemáticas? ¡Oh, Dios mío, Zahui! ¡Tienes matemáticas! ¡Eso es genial! ¡Eso significa solo una cosa! ¡Estás oficialmente invitada a mi club para matemáticos! ¿Ah? ¿Ah? ¡Sí, Steve! ¡Sueña! ¡Bienvenidos a mi presentación! ¡Vamos a saludar a las flores! ¡Quiero decir... ¿Les gustó? ¡Aburrido! ¡Créeme! ¡Las abejas son geniales! ¡Poder del polen! ¡Sí! ¿Qué es eso? ¿A dónde se metió? ¡Yay! ¡Todos estamos listos para la primavera! ¡Lo que sea! ¿Steve? ¡Ah, sí, señor! ¡Muy buen trabajo! ¡Sí! ¡Wow! ¡Un 10! ¡Ja! ¡Gracias! ¡Aficionado! ¡Mi turno! ¡Hola, chicos! ¡Para mi presentación preparé un baile! ¡Adelante! ¡Mueve hombros! ¡Brazos cruzados! ¡Entonces qué pasa! ¡Ah! ¡Pero qué estilo! ¡Ni siquiera tienes que terminar! ¡Aquí está tu resultado! ¿10? ¡Gracias! ¿10? ¿Qué? ¡Eso apesta! ¡Hola, niños! ¡Lo siento! ¡Llegué tarde! ¡Hoy tenemos un examen sorpresa! ¿Qué? ¡No! ¡Es patético! ¡Sí! ¡Estoy muy listo! ¡Oh, no! ¿Y ahora qué? ¿Dimitir? ¿Sin restar? ¡Oh, no! ¡Puedes hacerlo! ¡Sí, seguro! ¡Oh, no! ¡Vamos, cerebro! ¡Necesito una pista! ¡Oh, no! ¿Qué es ese olor? ¿Ah? ¡Ew! ¡Soy yo! ¡Oh, necesito arreglar esto! ¡Debería tener algo! ¡Esto debería funcionar! ¡Un pequeño truco de dama! ¡Espero que esto funcione! ¡Si puede funcionar allá abajo, puede funcionar en cualquier parte! ¡Sí! ¡Esto servirá! ¡Terminé! ¿En serio? ¡Terminé! ¡Finalmente terminé! ¿Qué? ¡Oh, odio las matemáticas! ¡Oh, vamos! ¡Porque el universo me odia! ¡Clase! ¡Otra cinco minutos! ¿Zahui? ¡Oh, eso no es bueno! ¡Necesito ayudarla! ¡Oh, lo sé! ¡Zahui, para! ¡No hagas eso! ¡Solo espera! ¡Te ayudaré! ¿Ahora lo entiendes? ¡Oh, sí! ¡Lo entiendo! ¡Es muy obvio! ¡Soy mejor en matemáticas de lo que pensaba! ¡Aquí está el siguiente! ¡Sigue viniendo, nerd! ¡Digo, Steve! ¡Menos mal que tienes mucho maquillaje! ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Y llevas los dos? ¡Oye! ¿Zahui, qué está pasando aquí? ¡Solo estoy haciendo mi prueba! ¿Qué es esto? ¡Oh, vaya! ¡Mi color favorito! ¡Gracias! ¡Lo hicimos! ¿Golpe tus puños? ¡Bueno! Estoy orgulloso de ella. No soy tan mala después de todo. ¡Ahí está ella! ¡Steve! ¡Obtuve un nueve! ¿Steve? ¿Por qué no me escuchas? ¡Ah! ¿Un espectáculo de talentos? ¿Crees que Chris va a estar ahí? ¡Sí! ¡Eso espero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ella te gusta! ¡Continúa, viola! ¡No, salto! ¡Se está bromeando! ¿Qué debería hacer? Primero, guiñas. En segundo lugar, haces un cambio de cabello. Y tercero, el toque final. Te muerdes el labio. ¡Ajá! ¡Y entonces es perfecto! ¡Oh, espera! ¿Es así de fácil? ¡Sí! ¡Ahora vete! ¡Buena suerte, Steve! ¿Estás bien? ¿Qué debo hacer? ¡Ah! ¡Mis notas! ¡Ok! ¡Ah! ¡Guiño! ¡Ah! 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 ¡Tal vez algunos más! ¡Ah! ¡Ah! ¿Hay algo en tu ojo? ¡No! ¡Ahora voltea el cabello! ¡Ja! ¡Y! ¡Y sí! ¡Muerdo mi labio! ¡Bien! ¡Oh! ¡Creo que llego tarde a clase! ¡Está bien! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ahora ya piensa que soy raro! ¡Hostia! ¡Tal vez eso no fue una buena idea! ¡Me rindo, Zagui! ¿Qué estaba pensando? ¡Espera! ¡Ajá! ¡Tengo una idea! ¿Por qué no pruebas el concurso de talentos? ¿Eh? ¡Pero no tengo talento! ¡Tonterías, Steve! ¡Eres la persona más inteligente que conozco! ¡Oh! ¡Hagámoslo, Steve! ¡Vamos! ¿Listo? ¿Pero qué haces aquí, Zagui? ¡Necesitamos encontrar tus talentos, Steve! ¡Prueba la guitarra! ¡Ah! ¿Pero cómo tocas esto? ¡Es fácil! Dame tu mano. Ahora pon eso así. ¡Oh! ¡Ella está tocando mi mano! ¿Lo estoy haciendo bien? ¡Ahora lo rasqueas! ¡Oh! ¡Ok! ¡Sí! ¡Sigue intentando! ¡Zagui! ¡Creo que lo tengo! ¡Ja! ¡Rockea! ¡Sí! ¡Eso es todo! Pensándolo bien... ¡Dame eso! ¿Pero por qué? ¡Puede que este no sea tu instrumento, Steve! ¿Qué sigue? ¡Tal vez eres un cantante! ¿Un micrófono? ¡No creo! ¡Solo inténtalo! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Prepárate! ¡Buena suerte, Steve! ¡Mi corazón! ¡Eso es malo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh no, Zagui! ¡La noqué con mi voz! ¿Qué es esto? ¡Un xilófono! ¡Lo tocaba cuando era niño! ¡Tan hermoso! ¡Sí! ¡Zagui! ¡Encontré mi talento! ¿Qué? No, es demasiado básico, Steve. Tengo algo más. Primero, para que ella se enamore de ti, tienes que saber bailar. ¡Sígueme! ¡Brazos, brazos! ¿Sí? ¡Sacude! ¡Sacude, aplaude! ¡Sacude, aplaude! ¡Ah! ¡Ah! ¿Es una moda o algo viral? ¡Claro! ¿La conoces? ¡Por supuesto! Simplemente nunca tuve alguien con quien hacerlo. ¡Hagamos un TikTok! ¡Sí! ¡Esto será genial! ¡Aquí va! ¡Listo! ¡Brazos, brazos! ¡Sacude, aplaude! ¡Sacude, aplaude! ¡Mano, mano! ¡Conduce el auto! ¡Escalera arriba! ¡Y el caminante! ¡Pose! ¡Y dame 10! ¡Steve! ¡Encontramos tu talento! ¡Lo hiciste genial! ¿Eso crees? ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! 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 ¡Es el día del concurso de talentos de Steve! ¡Espero que esté listo! ¡Hola, Steve! ¿Listo para tu gran día? ¡Qué emoción! ¡Pásame mi unicornio, por favor! ¡Inhala profundamente! ¡Exhala profundamente! ¡Oh, no! ¡Espero que haya encontrado un disfraz! ¡Sí, señor director! ¡Soy el mejor estudiante! ¡Oh, me estoy olvidando de algo! ¡Ah! ¡Steve! ¡Ah! ¡Estoy despierto! ¡Steve! ¿Por qué no contestas mis mensajes? ¡Estoy en camino! ¡Sawie! ¡Estoy aquí! ¡Llegas tarde! ¡Que llevas puesto! ¡Yu! ¿Aquí? ¡Toma esto! ¡Bien! ¡No estoy seguro de esto! ¿Qué? ¡No puedo ir así! ¡Sawie! ¿Hablas en serio? Bueno, toda la ropa del perchero es muy pequeñita. ¡Ajá! ¿A dónde vas? ¡Sí! ¡Esto será perfecto! ¡Muy bien, Steve! ¡Toma! ¡Ponte esto! ¡De ninguna manera! ¡Sawie se reirán de mí! ¡Yo nunca haría esto! ¡No puedo creer que lo esté haciendo! ¡Aquí va nada! Damas y caballeros, nuestro próximo concursante es... ¡Steve y la abeja! ¡Hola! ¡Hagámoslo! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¿Qué es? ¿Es un baile? ¡Oh! ¡Es un inútil! ¡Steve! ¡Sigue mi ejemplo! ¡Sí! ¡Ahora tú! ¡Ajá! ¡Entiendo! ¡Y uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Giro delicado! ¡Lo estás haciendo! ¿Y? ¿Cepillar el aire? ¡Entonces toca con tu corazón! ¡El fin! ¡No! ¡Estoy orgulloso de ti, Steve! ¡Oh, no! ¡Lo siento, Steve! ¡No lo sientas! ¡Me ayudaste a ganar! ¡Oh, Steve! ¡Dios mío, Steve! ¡No sabía que eras tan lindo! ¡No! ¡No estás con un subtenentos! ¿Cómo te sientes? ¡Muy feliz! ¡Ahora que tiene toda la atención, ya no me necesita! ¡Ya primero! ¡No, espera! ¿Por qué me haría esto? ¡Pensé que le gustaba! ¡Oh, éramos tan lindos juntos! ¡Tal vez solo me estaba usando! ¡Puede que no sea tan buena para él! ¿Steve? ¡Lo veo en todas partes! ¿Qué pasa conmigo? ¡Zawi! ¡Allá voy! ¿Por qué lloras, Zawi? ¡Estabas con tus fans! ¿Qué fans? ¡Eres mi fan número uno! ¿En serio? ¡Sí! ¡Incluso traje estas flores para ti! ¡Oh, gracias! Nadie está mirando, ¿verdad? ¿Necesitas algo? ¡No! ¡Gracias! ¡Ehm! ¿Ah? ¡Ah! ¡Ehm! ¡Ah! ¡Au! ¡Au! ¿Quieres un poco? No, no tengo permiso Lo escucharé luego Lo escucharé luego ¿Y el siguiente tema será? ¡Despierta, despierta! ¡Ah! ¡Yo no fui! ¿Sus notas, por favor? Oye, ¿a dónde vas? Rob, por favor, dame tus notas ¡Aquí están! ¡Oh! ¡Gracias, Rob! ¡Aquí están! Nuevo récord mundial ¡Guau! ¡Es tan genial! ¡Oh! Los libros a la biblioteca ¡Te voy a enseñar! Deberías aprender a defenderte ¡Clase! ¿Quién quiere pasar al pizarrón? ¡Oh! ¡Leo! ¡No me siento bien! ¡Oh! Rob, llévala a la enfermería ¡Ahora! Seguro Yo quería responder esa pregunta ¡Mi espalda! ¡Vamos, amigo! ¿Podrías encargarte de él, por favor? ¡Novecientos once! ¡Es una emergencia! ¡Ew! ¿Qué es eso? ¡Qué asco! Desde mi parte Creo que eres muy atractiva ¡Ay! ¿Por cierto, hiciste mi tarea? ¡Ay, amigo! ¡Hola, señor Peterson! ¡Hola! ¡Ay, profesor! ¿Dónde? Debo aprender a defenderme por mí mismo Y yo necesito pasar el examen ¡Hecho! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Mira y aprende! ¡Esto es para usted, profesor! ¡Ay, gracias, Rob! ¡Eres mi favorito! ¡Fácil! ¡Ahora es tu turno! ¡Esto es para usted, profe! ¡Ay, tienes mucho que aprender! ¡No! ¡Ahora es tu turno! Espera, sé que tienes algo ahí Me refiero a todo Buena suerte en tu examen Muy bien ¿Lea? ¿Otra vez intentas cumplir? No, te equivocaste allí ¿Cómo se me pasó eso? Buen trabajo, Lea ¡Sacé mi hés! ¡Sacé mi hés! Oye, es tu tarea Es hora de tu cambio de look Hola Oh, Dios mío ¿Pero qué? Déjame ayudarte No Chicos, ¿deberíamos salir? Díganme en los comentarios Ay, Jesús Ah, eh, eh, eh Ay, eh, eh ¡No! Teficiente